Hola a todos y todas. Esta semana nos reuniremos para revisar un tema que para nosotros es muy importante y por supuesto que también sabemos que para ustedes también. La sesión de hoy la realizaremos de forma asintrónica debido a la paralización de actividades a la cual nos hemos enterado, pero no queremos que eso sea un impedimento para que ustedes puedan recibir esta información y revisarla en los horarios que estimen conveniente y además vamos a abrir un foro de acompañamiento, por supuesto, para que ustedes puedan dialogar con nosotros y nosotros podamos recibir sus inquietudes y acompañarlos en las dudas que les puedan surgir este tema que sabemos que es un tema muy importante y que queremos que se sientan acompañados por nosotros. Hoy por supuesto que vamos a hablar sobre la epidemiología de la enfermedad COVID-19, vamos a hablar también sobre el virus SARS-CoV-2, vamos a hablar sobre determinantes, vamos a hablar sobre diversos elementos que probablemente ustedes ya están imaginándose y muchos otros que en esta sesión probablemente no van a estar, pero que si ustedes tienen la inquietud gracias a este foro que vamos a abrir queremos que la puedan compartir con nosotros y nosotros si podemos vamos a ayudarlos a resolver. Bien, vamos a hablar un poquitito sobre el temario para que sepamos de qué vamos a hablar, esta es una sesión no va a ser muy larga por lo mismo y porque queremos que ustedes también revisen algunas de las referencias que van a aparecer dentro de la presentación en el tiempo que tengan disponible para eso. Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de esta pandemia, de este virus y de esta enfermedad y por lo tanto vamos a hablar de lo que significa el concepto de zoonosis, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, vamos a aclarar algunos elementos, vamos a hablar sobre epidemiología, por supuesto, esta clase es sobre eso y vamos a hablar sobre las proyecciones, qué es lo que podemos proyectar en términos de la conducta de esta enfermedad, de esta pandemia, de cómo se podría proyectar como ustedes, sus familias, sus cercanos también sabemos que son temas que día a día provocan mucha ansiedad y queremos saber un poco qué es lo que nos dicen los datos, qué es lo que proyectan, cuáles son los escenarios a los cuales nos debiéramos preparar para tener claridad o al menos tener un poco más de certidumbre sobre cuáles son los escenarios posibles a los cuales nos podamos enfrentar en un futuro cercano. Y por supuesto que vamos a hablar sobre vacunas, no podemos hablar sobre esta pandemia sin hablar de las vacunas, tenemos mucho que conversar sobre esto y esperamos que en estos pocos minutos que vamos a pasar juntos ustedes puedan recibir la información basada en evidencias y saber también que tienen un canal de comunicación con nosotros en cuanto a las dudas que puedan surgirles sobre las vacunas contra COVID-19. Y por último, algunos comentarios sobre el taller o los talleres, vamos a ver ahora que tenemos una opción también, qué van a desarrollar ustedes en relación a este tema. Y partimos con algo muy claro, que no podemos hablar sobre esta pandemia de COVID-19 sin situarnos en un espectro mucho más amplio de las evidencias y de lo que nos ayuda a explicar este fenómeno. Esta enfermedad COVID-19 causada por un virus SARS-CoV-2 es una zoonosis. ¿Y qué significa esto? Que es una enfermedad que logró transmitirse desde algunos animales hacia el ser humano. Esta no es la primera vez que pasa, no va a ser la última tampoco. Vivimos rodeados de este tipo de amenazas a la salud pública y esto se enmarca dentro de un fenómeno que a nivel internacional se ha llamado una salud o One Health en inglés. Y esto significa que es muy importante comprender esta y todas las enfermedades relacionadas con la zoonosis como una enfermedad o una condición que se presenta en esta articulación de tres distintos escenarios. Por una parte tenemos a las personas, lo vemos en este globo superior donde están los seres humanos, donde habitamos nosotros entonces, ¿cierto? Y donde hay muchos condicionantes, por ahí vemos un avión, vemos un barco y distintos elementos que nos ayudan a comprender cómo las enfermedades en general, no solo esta que nos tiene enfrentados a un desafío tan grande, sino que muchas otras enfermedades que son las llamadas zoonosis, cohabitan y coexisten entonces en base a distintos determinantes y tienen también factores de riesgo que nos ayudan a explicarlas y que los vamos a ver a continuación. Pero vemos en este globo del lado izquierdo de mi pantalla lo que significa también el ambiente, el entorno en el cual nosotros vivimos, que es muy diferente para unas personas que para otras, ¿cierto? Y vemos toda esta interrelación entre la salud urbana, pero también elementos como el cambio climático. Y alguien podría decirme, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la pandemia? Pues tiene mucho que ver, el cambio climático ha acelerado procesos muy dañinos al ambiente y eso significa que ha también forzado ciertos procesos humanos, como por ejemplo migraciones forzosas, procesos como la deforestación que aparecen aquí también, son todos elementos que han propiciado la aparición de zoonosis como la que tenemos y la que estamos viviendo actualmente. Pero también el uso imprudente de recursos y esto habla también de los modelos de producción de los países. Por ejemplo, un país que basa su modelo en un extractivismo extremo también produce un daño al medio ambiente. Sabemos que lo estamos viviendo actualmente y eso también hace que aparezcan más enfermedades. Los viajes internacionales, por supuesto que vivimos en un mundo totalmente globalizado donde estamos siempre a un avión de distancia de la próxima enfermedad o la próxima pandemia y eso per se sabemos que es un riesgo al cual todos asumimos un mundo en el cual queremos que esté totalmente abierto y globalizado donde las fronteras las necesitamos mantener abiertas, por supuesto no ahora, pero sí en un periodo post pandemia porque aunque no lo creas esto va a pasar y vamos a tener que volver a tener estas discusiones y vamos a tener que volver a enfrentarnos a los riesgos que los sabemos porque son inherentes a nuestra condición de alta movilidad y los viajes no nos referimos solamente a los viajes por avión sino que todo tipo de desplazamiento de personas tiene inherente y acá arriba inherente un riesgo por supuesto de transmisión de algunas enfermedades para los cuales desde una perspectiva de una salud o de salud global tenemos que también dialogar sobre distintos factores que nos pueden ayudar a proteger a la población y minimizar los riesgos relacionados con esta transmisión. Pero también los desplazamientos como decía la migración forzada que también conlleva ciertos riesgos a la población y por supuesto que es muy importante mantenerla también dentro de unos elementos y tenemos que entender a la migración como un proceso que es básico de derechos, todas las personas tienen derecho a migrar y por lo tanto tenemos que comprenderlo que es muy distinto dialogar sobre la migración voluntaria de unas personas a la migración forzada de distintos elementos tanto ambientales como sociopolíticos a los cuales muchas personas se ven enfrentadas y por lo tanto todo eso se enmarca dentro de esta articulación entre el mundo humano y el mundo del entorno o del ambiente. Pero tenemos este tercer escenario que es el escenario del lado derecho inferior de mi pantalla donde vemos el mundo animal y estos son la articulación entonces de estos tres mundos que nos ayudan a explicar muchas veces los factores que desencadenan enfermedades. Y aquí en el mundo animal vemos cómo se articulan distintas problemáticas por ejemplo si vemos cuáles son los elementos interesantes a evaluar en la relación entre el mundo animal y el mundo de los seres humanos tenemos por supuesto el diagnóstico y los tratamientos disponibles a las enfermedades que nos afectan a ambos pero también la promoción y la prevención de la salud tanto de la salud humana como de la salud animal y los determinantes de la salud que ustedes van a quedar súper mareados porque nosotros tanto yo como Felipe y Rodrigo vamos a hablar mucho sobre los determinantes estructurales de la salud y como ellos ayudan muchas veces a explicarnos la aparición de patrones de enfermedades en la población. Y aquí también tenemos por ejemplo el acceso a la asistencia sanitaria y la importantísima reflexión que deben hacer todos los pueblos todos los gobernantes y todos los tomadores de decisión de ver entonces a la salud como un derecho, no como un bien sino que como un derecho inherente al ser humano y por supuesto a los animales también y a lo cual debiéramos abocar todos los esfuerzos para poder entregar entonces las prestaciones necesarias para poder cerrar esas brechas de acceso en ciertas poblaciones. También la vigilancia de enfermedades como epidemióloga, yo trabajo mucho y muchas horas a la semana en vigilancia de enfermedades, en vigilancia de condiciones, en vigilancia de factores y eso es lo que nos hace, nos entrega una gran cantidad de datos y tenemos que ser muy útiles a la hora de utilizar bien esos datos. La vigilancia epidemiológica la podemos traducir en una pequeña frase que se llama información para la acción, es decir, no nos sirve vigilar enfermedades, vigilar factores de riesgo si no tomamos acciones o decisiones en base a esos datos. Y por supuesto casa ilegal y un montón de otros elementos de los cuales los seres humanos se articulan entonces con este mundo animal y tenemos que tener una propuesta o una política pública que se haga cargo entonces de disminuir los impactos a la salud a estos tres escenarios que sabemos que coexisten y cohabitan. Y con esa primera reflexión entonces pasamos ahora a hablar de qué es el coronavirus. Esto es algo que vamos a ir repasando algunos temas muy teóricos y vamos a ir viendo dentro de la epidemiología cómo aplicamos estos conceptos. Bueno, los coronavirus los veníamos conociendo ya hace mucho tiempo esto no es algo que apareció solamente con esta pandemia sabíamos ya que existían cuatro géneros distintos de la familia del coronavirus el alfa, beta, gana y delta y dentro de ellos sabíamos y ya conocíamos a varios, muchos que producían enfermedades desde leves a graves en los seres humanos y en animales como es una zoonosis. De estos hay algunos que ya los conocíamos y que eran endémicos y todos los inviernos producían y causaban cuadros respiratorios relativamente leves en las personas pero también sabemos que históricamente habían aparecido ya en el pasado coronavirus nuevos que afectaban a los humanos. Dentro de estos teníamos ya conocimiento el año 2002 surgió un nuevo coronavirus que fue el llamado SARS-CoV y que produjo una epidemia controlada que vamos a ver a continuación la extensión que tuvo del llamado coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave ya lo conocíamos, ya sabíamos que esto había sucedido en el pasado y por lo tanto teníamos conocimiento sobre estos tipos de coronavirus que causaban grandes dolores de cabeza pero que fueron mucho más controlados en esos momentos. El año 2012 surge un segundo nuevo coronavirus que fue llamado MERS-CoV-2 o coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio porque fueron en esos países donde se diagnosticaron los primeros casos y también estuvieron bastante controlados en ese momento. Pero todos sabemos que a fines del año 2019 surge este nuevo, nuevo, nuevo coronavirus el llamado coronavirus COVID-19 causado por el SARS-CoV-2. Entonces esto no es algo nuevo que toda la gente tiene que tener muy claro que ya existían muchos equipos que ya tenían conocimientos habían trabajado en base a estas epidemias pasadas y también los laboratorios ya se encontraban trabajando en la investigación de vacunas contra estos coronavirus anteriores. Entonces las investigaciones no partieron de cero. ¿Y qué pasó con estos COVID? Vamos a ver entonces cómo históricamente se desarrollaron principalmente tanto el SARS como el MERS anteriormente produjeron también cuadros denominados iras bajas o infecciones respiratorias agudas bajas. El SARS sabemos que se localizó geográficamente en China pero logró transmitirse a 26 otros países principalmente de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Estuvo autodelimitado. Vamos a ver entonces cuáles fueron los impactos sanitarios poblacionales que tuvimos entonces en las epidemias previas del SARS y también tenemos entonces como les decía este MERS que se ubicó geográficamente los casos en Arabia Saudita y en 27 otros países, principalmente en Europa, África, Asia y Norteamérica. Veamos las diferencias entre ellos para que podamos entender qué es lo que diferencia de este nuevo COVID. En relación a los casos ustedes pueden ver la gran diferencia. SARS en el año 2002, MERS en el año 2012. Tenemos entonces 8.000 casos que fueron diagnosticados en ese momento, los 1.500 aproximadamente casos. Ya sabemos COVID-19, aquí les traigo las noticias, las últimas referencias que tenemos sobre los datos, más de 140 millones de casos diagnosticados confirmados a nivel mundial. Tremendas diferencias por supuesto y vemos entonces cómo estas que fueron previamente epidemias autocontroladas y que tuvieron entonces una extensión geográfica mucho más limitada, cómo se comparan con lo que estamos viviendo actualmente. En cantidad de fallecidos, tanto SARS como MERS fueron bastante similares, no alcanzaron a llegar ni siquiera a 1.000 fallecidos y lamentablemente los últimos datos a nivel mundial ya hablan de que tenemos más de 3 millones de personas que han perdido la vida por la COVID-19. La tasa de letalidad, que ya saben ustedes, porque ya saben bastante sobre indicadores en base al último taller que realizaron, tenemos que hay grandes diferencias también y esto puede ser porque debido a que estas epidemias previas fueron controladas a tiempo, puede haber sido que lograron afectar a personas vulnerables en su momento y no a otras personas, por lo tanto tenemos y vemos tasas de letalidad muy diferentes. También puede haber sido por supuesto que los virus en sí inherentemente tenían un comportamiento mucho más agresivo. Fíjense, la tasa de letalidad para el SARS fue de 9,5% y para el MERS de 34,4%, unas tasas de letalidad mucho más altas a las que estamos nosotros observando en COVID-19 que bordean entre el 2 al 3% dependiendo de los países. ¿Qué hablamos de control? Entonces, como les estaba diciendo al principio, tanto SARS como MERS fueron, perdón, el SARS sí fue controlada, no se han observado casos hasta el 2004 y el MERS se han observado algunos casos pero muy, muy esporádicos. Se continúa entonces haciendo una vigilancia bastante intensificada sobre ese virus pero sabemos que existen ciertas localidades donde se mantienen entonces una vigilancia por la aparición esporádica de casos y por lo tanto también se hace una vigilancia intensificada para su búsqueda. ¿Qué pasa con COVID-19? Todos estamos viviendo y sabemos que nos mantenemos entonces en una continua transmisión y lamentablemente, como les voy a mostrar, todavía vemos que falta bastante por avanzar. Vamos a ver cómo ha impactado las medidas de control pero sabemos y es por esa la razón por la que nos encontramos haciendo esta clase a distancia que nos continuamos entonces con un panorama muy complejo a nivel mundial. Otro tipo de características, por ejemplo, podemos ver el tipo de transmisión, de transmisión no socomial, nos hablamos y nos referimos a la transmisión dentro de los centros de salud y por qué nos importa ver esto, por supuesto, porque es un factor de riesgo cuando tenemos alta transmisión dentro de la población sanitaria o dentro de los centros de salud, sabemos entonces que es una población muy importante a proteger y por lo tanto tener claras cuáles son las medidas de control que tenemos que identificar para minimizar el impacto dentro de la población sanitaria. Fíjense que para el SARS tuvimos una transmisión en centros de salud de un 58%, en cambio para el MERS también altísima, del 70% de los casos se dieron en un ambiente hospitalario. Para COVID-19 hasta ahora, se continúan haciendo muchos estudios pero se ha visto en algunos países que hasta el 10% de los casos corresponden a personal de salud que fueron los diagnosticados con COVID-19. Por lo tanto, también podríamos indicar que, y lo sabemos así, es un factor de riesgo también debido a las acciones que se realizan y por supuesto a los pacientes y al tipo de acciones sanitarias que realiza el personal que los pone por supuesto en un mayor riesgo de transmisión. Vamos a hablar un poquitito sobre la zoonosis y qué significa esto. Como les decíamos, las enfermedades zoonóticas son las que logran transmitirse entre los animales, entre algunos animales, hacia los seres humanos y sabemos hasta ahora, todavía se está estudiando, pero por supuesto, estas son las hipótesis científicas más comprobadas por ahora, que el reservorio, es decir, el animal que naturalmente era el hospedero para este virus, fueron los murciélagos y probablemente existió un animal intermediario entre ese hospedero y los seres humanos. Sabemos que para el SARS fueron las cibetas, para los MERS los dromedarios, ciertos tipos de camellos, por supuesto, y para el SARS-CoV-2, la hipótesis más plausible al día de hoy en base a las evidencias científicas recolectadas es que podrían haber sido los llamados pangolines, que también es un tipo de animal que se comercializa en países asiáticos y que podría haber sido el animal intermediario entre el murciélago y los seres humanos. Y eso se ha investigado con análisis genómicos, se han hecho muchas investigaciones. Existe una delegación de la Organización Mundial de la Salud que viajó a China para hacer una investigación exhaustiva sobre el origen del virus y a pesar que todavía no se descarta ninguna hipótesis, la hipótesis científica en este momento que cuenta con mayores evidencias es que efectivamente esta fue una zoonosis y que existe una transmisión desde algunos tipos de murciélagos con un animal intermediario hacia los seres humanos. Y vamos a hablar un poco sobre los datos y aquí hay una imagen que a todos nos viene muy de cerca. El mundo está temporalmente cerrado, hay muchas condiciones y muchos requisitos que tenemos que cumplir todos quienes habitamos en este mundo en este momento, en términos de desplazamiento, a pesar de que sí hay algunos países que han hecho un gran trabajo y han liberado la mayoría de las restricciones de movilidad. El resto del planeta y todos así lo estamos viviendo, nos mantenemos entonces con ciertas restricciones y con nuestras fronteras casi la mayoría de los países aún con limitaciones de tránsito entre países. ¿Cómo se ve una pandemia? Una pandemia se ve así, se ve como un tránsito continuo, como todas las regiones afectadas, probablemente con todos los rincones del planeta, con riesgos de exposición y con pacientes y casos confirmados. Esta es una pandemia que nos tomó por supuesto por sorpresa, que pilló al mundo muy mal preparado. Los epidemiólogos hace mucho tiempo veníamos hablando de la importancia de fortalecer los procesos de vigilancia, de fortalecer a los equipos, de fortalecer los análisis genómicos, de tener entonces un mundo mucho más preparado a lo que estábamos. Lamentablemente no fue así, los equipos se vieron efectivamente sobrepasados y sabíamos entonces que además la gobernanza de la pandemia no fue la óptima en la mayoría de los países y es lo que estamos viviendo y la necesidad de reflexionar para avanzar en un mundo que esté sí mucho mejor preparado. Entonces así vemos una pandemia, como un tránsito entre todas las regiones y donde vemos entonces una alta transición y donde cada uno de los rincones ha sido expuesto entonces y mantenemos una vigilancia en todos los lugares del planeta porque sabemos que en todas partes se están presentando, se presentarán casos. Pero no solamente miramos los casos y los diagnósticos de los pacientes, también nos interesa ver en este caso cómo han surgido estas nuevas variantes y las nuevas variantes que es lo que significa son estas desviaciones genómicas también de este virus. Este es un ARN virus que tiende a mutar, que tiende a ver todas las posibilidades que tiene de mutación y por supuesto que avanza hacia ellas. Esto no es algo solamente de este virus, el virus influenza incluso, que también es un ARN virus, también muta a una velocidad bastante elevada y este virus incluso muta a velocidades menores que la influenza. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que vigilar, que tenemos que analizar, que estudiar todas las variantes que se presentan. Son cientos de variantes que ya conocemos del SARS-CoV-2, pero de ellas solamente algunas causan preocupación y se les denomina así, V o C, Variables of Concern, o variantes que nos producen preocupación. ¿Por qué? Porque algunas de estas variantes han logrado y logran, han demostrado entonces que debido a estas mutaciones que presentan, han logrado, por ejemplo, ser más transmisibles. ¿Qué pasa cuando un virus se hace más transmisible? Por supuesto que tiene más oportunidades de contagiar personas y llega a personas que probablemente si no fuera tan transmisible no llegaría. ¿Qué otras cosas nos preocupan de estas nuevas variantes? Además de que algunas han mostrado ser más transmisibles, lamentablemente también han demostrado ser más agresivas, más letales. Es decir, causan cuadros que son mucho más graves en las personas. ¿Cuál es el tercer elemento que nos interesa evaluar de las variantes que causan preocupación del SARS-CoV-2? Es que pueden tener y han presentado estas mutaciones, en algunas de ellas, menor efectividad a las vacunas. Y por lo tanto, por ahora no nos preocupan tanto, porque sí lo que se ha mostrado es que las vacunas que se están utilizando en este momento contra este virus logran de todas maneras producir, generar o montar una respuesta inmunológica incluso a las nuevas variantes. Pero por supuesto que es algo que se tiene que vigilar y en caso que surjan variantes que logren desviarse de la protección de la vacuna, por supuesto que las vacunas requieren ser actualizadas y probablemente es a lo que nos vamos a estar enfrentando los años siguientes. Entonces siempre estamos mirando y vigilando estas nuevas variantes. Ustedes lo han visto en la prensa, todo el mundo habla de esto. Ahora ustedes ya saben un poco más qué es lo que significa. Y dentro de, por supuesto, la vigilancia, pero también de cómo los equipos de salud y los tomadores de decisión es muy importante que comprendan la necesidad de tener factores o de tener estrategias de control de esta pandemia. No podemos perder de vista esto. Es algo que veníamos diciendo desde el principio, la necesidad, si ustedes lo recuerdan, de aplanar la curva. ¿Y qué significaba esto? De la necesidad de mantener entonces bajo control la transmisión viral para que no se sobrepase la capacidad de atención de los servicios hospitalarios o los servicios de salud. La atención primaria, por supuesto, es igual de importante. ¿Qué pasa cuando se sobrepasan o los casos sobrepasan la capacidad de atención sanitaria? Tenemos entonces un impacto sanitario mucho mayor que solamente el del virus, que solamente el de la pandemia. Y es un impacto sanitario ligado a no poder brindarle atención a las personas en base a los cuadros clínicos que están presentando. Y eso es algo que siempre debiéramos evitar. Y por eso es que es muy importante que se tome muy en cuenta la capacidad que tienen los países de absorber entonces nuevos casos y por lo tanto minimizar los impactos sanitarios. Podemos reflexionar mucho sobre qué países lo han hecho bien, qué países no lo han hecho tan bien. Pero sí debemos comprender que esto de base tiene una mirada muy de salud pública, muy de comprender estos procesos como algo macro. No solamente, como los comentábamos nosotros en la clase anterior, no es ver solamente a un paciente, no es ver solamente a una tínica, sino que es comprender que estos fenómenos afectan a las poblaciones y por lo tanto las medidas y las estrategias de control deben dirigirse también a nivel poblacional. Es decir, pensar por ejemplo en cuántas camas críticas necesitábamos. Tenía que haber sido una discusión muy crítica en un principio, pero también la discusión tenía que enfocarse en cómo evitar tener esa cantidad de casos para minimizar el impacto a nivel poblacional. Y por lo tanto, otro tipo de estrategias era también reforzar otros elementos que los vamos a ver a continuación. Y no solamente enfocarnos en las camas críticas, sino que en prevenir la cantidad de casos que íbamos a tener nosotros también. ¿Cómo es la situación global a nivel actual? Como les decía, estamos enfrentando todavía un ascenso en los casos muy importante a nivel mundial. Aquí lo vemos en las regiones. Vemos que la región de las Américas todavía es la región que ha sido más afectada. La cantidad de casos y fallecidos sin duda nuestra región es la que ha tenido y ha presentado más. Lo sigue Europa. Por supuesto, también ha sido una de las regiones muy afectadas en cantidades de casos. Sudeste asiático también. El Mediterráneo del Este. África. Y África, aquí tenemos que hacer una reflexión importante que la vamos a volver a hacer a posterior que nosotros a nivel epidemiológico pensamos que probablemente ese dato está bastante subestimado. Es decir, no se ha hecho mucha vigilancia y eso significa que no se están reportando tantos casos porque probablemente no se está haciendo una vigilancia diagnóstica relevante. Y también es muy importante tener muy claro esto que probablemente eso que estamos viendo es un dato sesgado y probablemente son muchos casos más que no han sido identificados. También Pacífico Oeste. También entendemos que son mucho menos y por lo tanto es muy claro que ellos podrían estar entonces presentando de sí esa cantidad de casos, no hacia África. Y como podemos ver a continuación, aquí tenemos una gráfica un poco para comprender a nivel global. Estos son solamente algunos de los países. Como van a ver, yo les voy a subir esta presentación también, están los enlaces para que puedan revisar ustedes por su cuenta. Y aquí podemos ver en cantidades de casos nuevos diarios. Estos ya sí son casos por millón de habitantes. Tal como ustedes hicieron el ejercicio en el taller anterior, aquí ya podemos estar hablando entonces de tasas que son comparables. No son solamente casos y números absolutos, sino que aquí están los países representados como casos por millón de habitantes. Y por lo tanto, ese ya es un dato mucho más comparable. Y vemos que el comportamiento ha sido muy diferente. Vemos casos que han sido exitosos, que todos los hemos visto probablemente en los medios de comunicación. Por allá abajo, si se fijan, vemos a Nueva Zelanda, que casi no se despegó del eje X. Y eso significa que han hecho e hicieron continuamente un trabajo muy importante para mantener muy disminuido la cantidad de casos. Y han sido un ejemplo a seguir a nivel mundial. Pero vemos otro tipo de casos que son muy complicados. Vemos al Reino Unido con esa gráfica muy importante en color fucsia. Vemos también otros datos muy preocupantes, como por ejemplo India. Ven esa gráfica. India como, lamentablemente, ha mantenido un ascenso muy, muy, muy peligroso en nuestras últimas semanas. Y lamentablemente, vemos que eso también se acompañó de una cantidad de fallecidos importantes en un país que está aportando una cantidad de casos importantísimos a nivel mundial. Y Chile, lamentablemente, también lo vemos ahí destacado en esta gráfica como uno de los países que ha presentado una cantidad importante de casos por millón de habitantes. Sabemos que hemos sido un país a nivel incluso de la región bastante afectado y donde es importante también reflexionar sobre cuáles fueron las causas, entonces, de vernos así afectados en comparación con otros países. Y otros elementos importantes para analizar y evaluar el impacto que ha tenido esta población en comparaciones entre países. Podemos ver aquí, por ejemplo, esta gráfica del exceso de mortalidad. Esta es una gráfica donde lo que se hace es comparar la mortalidad que se ha presentado durante el año 2020 y los últimos meses del 2021 en comparación con los cinco años anteriores. Y vemos que hay algunos países que destacan también de forma importante en términos de cómo esta pandemia ha impactado en el exceso de muertes y por lo tanto estos son excesos de todo tipo de muertes, pero cuando tú nos comparamos con los cinco años anteriores claramente lo que ha cambiado aquí ha sido la presentación de esta pandemia y por lo tanto es lo que nos puede explicar en gran parte el exceso de mortalidad. Y vemos, por ejemplo, el caso de Brasil que es esa gráfica, esta línea morada que podemos ver acá, importantísimo también cómo en los últimos meses también se ha mostrado un aumento muy importante en la cantidad de fallecidos o de exceso de mortalidad comparando a años anteriores. Y así entonces podemos ver algunos casos muy complejos nuevamente. Aquí yo traté de incorporar a Nueva Zelanda como para ver si nos aparecía y ni siquiera aparece y yo quería decir que Nueva Zelanda no ha tenido un exceso de mortalidad comparando con los años anteriores. Y vemos Chile, lamentablemente Chile también ha presentado entonces de forma importante un exceso de mortalidad en comparación con los años anteriores y esto por lo tanto podría ser atribuible en gran medida a la pandemia. ¿Qué pasa con algunos otros indicadores a la hora de evaluar nuestro comportamiento o el impacto de la pandemia a nivel mundial? Si vemos aquí en la gráfica superior podemos ver la cantidad de test para diagnóstico de COVID-19 que han dado un resultado positivo y vemos entonces que ha sido muy diferente en cantidad, esto nos habla de la positividad también de los test y por lo tanto vemos la gran heterogeneidad en la presentación de estos datos a nivel mundial. A nivel regional sí tenemos un poquitito más similar nuestros datos pero si nos comparamos por ejemplo con Australia e incluso con algunos países en África donde de nuevo esto puede significar ausencia de datos más que datos de un buen resultado a nivel de positividad. Pero vemos entonces que es muy disímil esto y es porque efectivamente los países tienen capacidades muy diferentes entre ellos para poder hacer un diagnóstico oportuno y eso puede entonces cesgar este dato. Aquí vemos en nuestra segunda gráfica del lado derecho como hay ciertas como algunas estrategias de control que nosotros pensábamos que a lo mejor todo el mundo las está utilizando aquí tenemos estas estrategias denominadas los requerimientos de mantenerse en casa o las cuarentenas no todos los países las han implementado estos son los datos actuales y esto es porque efectivamente la pandemia se ubica o ha transitado de forma diferente en los países y algunos países ya están viendo una disminución en su cantidad de casa y por lo tanto tienden a flexibilizar algunas medidas y otros no. Por supuesto que eso va cambiando en el tiempo y es muy dinámico. Otros elementos importantes por ejemplo aquí arriba en esta gráfica podemos ver las restricciones de viajes al extranjero o viajes internacionales también muy disímiles políticas muy cambiantes entre países y regiones también y eso nos habla también de distintas temporalidades de presentación de la epidemia en las regiones. Por último les dejo este gráfico aquí abajo solo para mostrarles este es un índice del apego de los países a las recomendaciones internacionales de control de la pandemia entre ellas como algunas como ya hemos visto como cierres por ejemplo en este caso cierres de colegios para poder hacer no presenciales sino que virtuales las clases cierres de los lugares de trabajo disminuciones también o restricciones de los viajes y por lo tanto todo eso se mide en un índice y vemos que también a nivel mundial son muy diferentes cómo los países enfrentan y si se apegan a estas recomendaciones internacionales o no qué es lo correcto qué es lo incorrecto por supuesto que va a depender muchísimo de cada uno de los países y de su realidad o su contexto avanzando ya vamos a hablar un poquitito sobre cómo se encuentra o cuáles son los datos de la pandemia COVID-19 en nuestro país aquí tenemos una foto ya de personas esperando pasar a su vacunación nuestro país vamos a ver que es un país bastante outlier qué quiere decir esto que es un dato muy distante a los promedios podríamos decir de cómo se ha comportado la vacunación en el mundo incluso pero claramente eso también conlleva algunos factores que vamos a discutir a continuación cómo estamos en Chile entonces con la pandemia de COVID-19 no muy bien todos ustedes lo saben sabemos que nuestros casos han estado en aumento lo bueno sí y las buenas noticias que podemos ver es que la velocidad de transmisión ha estado ya mantenido en los últimos días y semanas pareciera ser que estuviéramos ya enfrentándonos en una meseta y por lo tanto ya habríamos pasado nuestro peak este es nuestro segundo si lo vemos en el gráfico tercer peak que nosotros enfrentamos claramente muy muy complejo este peak fue más alto incluso que el del invierno anterior y lamentablemente tenemos que preocuparnos bastante porque todavía nuestro invierno no se avecina faltan todavía algunas semanas para tener entonces también probablemente un peak relacionado con el invierno pero sí lo que podemos decir ahora es que efectivamente tenemos estrategias de control que el invierno pasado no teníamos principalmente la vacunación y vamos a hablar de eso a continuación podemos ver entonces aquí en estas gráficas que los casos nuevos confirmados en la gráfica esta del mapa de arriba son los casos que podemos compararnos con otros países efectivamente Chile todavía mantiene una carga de casos nuevos muy importante cuando nos comparamos con otros países incluso de la región y abajo también podemos ver esos casos acumulados ahí sí podemos ver todos los casos acumulados es decir todos los diagnósticos que en Chile ya se han hecho hasta la fecha en comparación por millón de habitantes fíjense cómo la región de las Américas efectivamente es una de las regiones que es la región que se ha visto más afectada por esta pandemia y a nivel de Chile veamos un poquitito algunas diferencias vemos que las regiones tampoco se han comportado de forma similar mucha heterogeneidad en la presentación esto puede tener distintas razones y también explicaciones pero claramente tiene que ver mucho con la oportunidad de diagnóstico trazar apropiadamente a los contactos y por lo tanto minimizar la transmisión comunitaria y poder disminuir el impacto a nivel poblacional y aquí podemos ver en esta gráfica en esta tabla perdón un elemento que destaqué y es justamente uno de los indicadores de la trazabilidad todos hemos escuchado lo que significa la trazabilidad y qué es lo que significa significa que diagnosticamos oportunamente a un paciente y que logramos trazar además a todos los contactos es decir ponernos en contacto con esas personas y decirles que por favor deben realizar entonces una cuarentena y de esa forma disminuimos la posibilidad que tiene el virus de transmitirse y por supuesto hacemos vigilancia clínica a ese paciente y evaluamos si se complica poder derivarlo también a un centro de salud y minimizamos entonces el impacto también en esos pacientes diagnosticados cuál es el problema que Chile no ha generado y todavía no tiene una estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento robusta ha sido el talón de Aquiles del enfrentamiento de la pandemia en nuestro país muchos factores pueden explicar esto principalmente la falta de recursos dirigidos a atención primaria que es el organismo encargado de poder realizar la trazabilidad y vemos aquí en esta caja roja que dejé destacada la cantidad de o la razón de contactos por caso quiere decir esto cuántos pacientes cuántos casos secundarios son contactados entonces cuántas personas son contactadas en base a un caso diagnosticado y nos fijamos que los indicadores están bajísimos en general las recomendaciones internacionales es que cada paciente se lograra por lo menos contactar a 10 hacer una razón de 10 contactos en promedio y vemos que ahí está bastante y vemos entonces además que entre las regiones hay además bastante heterogeneidad pero sin duda ese es un elemento que demuestra todavía que se debe fortalecer mucho más el desarrollo o el desempeño de la trazabilidad en nuestro país solo para dejarles esto y dejar los enlaces ahí si quieren visitarlos pero cada una o dos semanas se publica este informe que es el informe e-COVID que es el informe que toma todos los datos del Ministerio de Salud y hace un análisis muy gráfico sobre cómo es el diagnóstico cómo nos encontramos en el momento de nuestro país este es la última informe que se publicó el día de ayer y donde vemos entonces como ustedes pueden imaginarse el color rojo significa que los indicadores han estado empeorando y por ejemplo el R esta primera columna que vemos aquí es un valor que a los epidemiólogos nos gusta mucho probablemente ustedes lo han escuchado también en la prensa este valor R que habla entonces de la velocidad de transmisión de este virus y significa entonces el promedio de casos secundarios que un caso diagnosticado genera en un intervalo de tiempo serial y vemos que se encuentra en rojo porque todavía hay algunas regiones donde se mantiene mayor a uno siempre ese valor lo queremos menor a uno porque significa que un paciente diagnosticado no logra transmitir ni siquiera a una persona en promedio y eso significa que es una epidemia que está en franco de crecimiento o control cuando tenemos un R mayor a uno significa que es una epidemia que se está expandiendo y por lo tanto va creciendo en velocidad y de igual forma el resto de los indicadores tampoco quiero que entren en detalle pero sí que sepan que esto se mide se mide en indicadores de carga de la cantidad de pacientes activos se mide el testeo su desarrollo y su performance se mide la trazabilidad que como veíamos tiene mucho todavía por mejorar vemos solamente que dos regiones están en verde y el uso de camas UCI donde vemos también que la ocupación hospitalaria ha sido uno de los elementos complejos también de abordar a nivel país a pesar de que se han ampliado de forma impresionante la cantidad de camas críticas pero sabemos que eso se ha mantenido también a expensas de mantener al personal de salud además bajo diríamos una fatiga crónica y donde sabemos que probablemente equipos de salud completo han estado sometidos a un burnout que quiere decir esto que desde el inicio de la pandemia son equipos que probablemente no han descansado y han dado todo lo que han podido pero eso por supuesto también en desmedro de su propia salud tanto física como mental siguiendo con datos de Chile solamente para ir avanzando para que tengamos mucho más claro cómo nos encontramos aquí traigo los datos sobre los fallecidos lamentablemente Chile ha sido también un país que ha tenido un impacto muy importante de la letalidad y lamentablemente vemos aquí que esta segunda ola a pesar de que no llegó a los valores de la primera ola del invierno anterior sí tuvo un despegue muy importante y que son muertes además que impactan mucho en el poblacional y donde también se acompañan por supuesto de todo un fenómeno social de todas unas familias a las cuales también debe el Estado hacerse cargo del impacto que le produjeron también en relación a perder un ser querido que sabemos que es un tema muy complejo el case fatality rate que es este dato que tenemos aquí abajo es la tasa de letalidad vemos que en Chile ha transitado entre 2 a 2,5 que es muy parecido al dato a nivel mundial que les presentábamos al comienzo y solo para mostrar los mapas aquí tenemos también la comparación y podemos ver como nuevamente la región de las Américas es la región que ha sido más golpeada en términos del impacto a nivel de las muertes acumuladas por millón de habitantes que es el dato que tenemos ahí abajo para ir avanzando ya a temas un poquito más esperanzadores podemos tener entonces y tenemos buenas noticias en términos de las vacunas esto es algo que nadie tenía en mente jamás pensamos que a un año de iniciada la pandemia no íbamos a tener solo una sino que varias vacunas que ya lograron obtener entonces su licencia y aprobación de uso y las estamos utilizando a nivel poblacional y sabemos que esto sí que va a hacer un gran cambio en términos de cómo vamos a enfrentar nuestra pandemia durante este año y así lo está demostrando países que ya han logrado vacunar un porcentaje importante de su población han visto como a nivel poblacional se han disminuido y se han desplomado los casos y es lo que esperamos que prontamente en Chile suceda lo hemos visto ya en algunos grupos de etarios grupos de etarios de mayor edad han disminuido tanto su tasa de letalidad como los ingresos a los UCI por ejemplo y aquí solo les traigo algunos datos porque probablemente muchas personas les han dicho que hay mucha desconfianza relacionada a cómo se produjeron estas vacunas mucha gente desconfía de la velocidad de la rapidez con la que se logró tener entonces no una sino varias vacunas y aquí les traigo solamente para tener muy claro de por qué el mundo logró hacer esto y eso fue como les decía en un principio porque este tipo y estas familias de virus se venían investigando ya hace mucho tiempo y ya habían vacunas y plataformas de vacunas que se estaban utilizando estas vacunas de ARN mensajeros estas vacunas que ustedes han escuchado probablemente también en la prensa y todas esas plataformas sí se venían estudiando ya hace tiempo entonces las investigaciones no partieron de cero no partieron con el diagnóstico del primer caso venían con una plataforma importante ya de estudios y investigación que es lo que también se logró hacer y por qué se agilizaron bastante los procesos es porque estas fases de investigación clínica y lo vamos a ver después cuando hablemos sobre los ensayos clínicos tenemos una clase destinada a eso son distintas fases que tienen que ir pasando y que en un paradigma tradicional se hacían estas fases de forma seriada es decir se hace la fase 1 termina la fase 1 comienza la fase 2 termina la fase 2 comienza la fase 3 y luego se solicita la aprobación en caso que se obtengan los datos para hacerlo en este paradigma de la pandemia muchas de las investigaciones para agilizar procesos hicieron estas fases de forma secuencial es decir de forma perdón en paralelo que quería decir fase 1 y fase 2 se hacían de forma entonces continuada y eso hace que los procesos sean mucho más rápidos que los procedimientos administrativos se aceleren también y eso disminuye los tiempos necesarios para poder obtener los datos necesarios para confirmar que esas vacunas eran seguras y eran efectivas no todas las vacunas que se han estudiado han logrado demostrarlo y por supuesto que han vacunas que han quedado a mitad del camino y varias de ellas todavía se siguen investigando porque son bastante largos pero sí lo que podemos decir es que las vacunas que han logrado llegar a la fase 3 y han logrado demostrarse seguras y efectivas y que cuentan con la aprobación de organismos internacionales por eso que pueden ser utilizadas y podemos decir que son seguras que son efectivas en disminuir el impacto de esa enfermedad en las pacientes por lo tanto con mucha tranquilidad en algún momento si ustedes y probablemente varios de ustedes puedan llegar a acceder a poder tener alguna de estas vacunas por favor háganlo tomen ese beneficio es un derecho además que nosotros tenemos de mantenernos protegidos de enfermedades potencialmente mortales y por lo tanto también a todos quienes les pregunten muy claros en que estas vacunas nadie se saltó de ninguna fase nadie se saltó de ningún proceso y cuentan con el respaldo científico robusto para su uso a nivel poblacional ¿Y qué podemos esperar de las vacunas? porque muchas personas también no tienen muy claro qué es lo que significa utilizar estas vacunas a nivel del impacto sanitario qué es lo que me producen o qué es lo que de qué me protegen y las vacunas contra el SARS-CoV-2 pueden tener distintos niveles de protección a nivel de las personas en primer lugar y lo que nos gustaría por supuesto es que las vacunas protegeran contra la infección es decir que me pongo una vacuna y si estoy en contacto o en exposición con el virus ni siquiera logro yo hacer un digamos no me infecto y por lo tanto no voy a tener ni siquiera un cuadro asintomático pero no siempre es lo que buscamos con una vacuna muchas veces también lo que buscamos con una vacuna es prevenir enfermedades graves y que los pacientes si llegan a enfermar no tengan complicaciones no tengan que hospitalizarse y por supuesto que no mueran por esa causa por esa infección y por lo tanto la vacuna también vemos que tiene un impacto en estos tipos de niveles entonces podemos esperar de la vacuna y en algunos lugares y en algunas personas así lo ha demostrado que previene la infección pero en un porcentaje menor lo que también nos importa es que prevenga por ejemplo los casos asintomáticos que prevengan las enfermedades que prevenga de que las personas no tengan que ser admitidas en un hospital y por lo tanto no hagan cuadros graves que prevenga de que las personas si son hospitalizadas no se compliquen y por lo tanto no requieran una cama de unidad de cuidados intensivos y por supuesto que nos importa que la vacuna prevenga la muerte que prevenga que las personas se compliquen a tal nivel que fallezcan por esta causa todos y cada uno de esos niveles son importantes y estamos estudiando y se están analizando principalmente en base a estudios de postlicenciamiento para ver el impacto de estas vacunas a nivel poblacional y no podemos hablar de vacunas sin hablar de cómo han estado distribuidas estas vacunas a nivel de los países y podemos ver y vamos a hablar un poquitito sobre eso cómo esta distribución ha sido muy heterogénea y donde algunos países tienen y estos son los países que llegaron al gráfico hay países donde ni siquiera todavía han iniciado o el inicio de la vacunación ha sido mínima y por lo tanto no aparece ni siquiera en el gráfico pero sí países donde han demostrado un gran despliegue y por lo tanto una gran cobertura a nivel poblacional y vemos algunos países como Israel Bután Reino Unido Bahrain estos Emiratos Árabes Chile y claramente somos un outlier por eso se les decía aparecemos aquí en el país un 37% de la población ha recibido al menos una vacuna y eso es gigantesco en términos poblacionales vemos que somos el único país de la región de las Américas aquí ni siquiera todavía aparecía bueno muchísimos otros países que no están acá pero si vemos aquí en el gráfico también a nivel poblacional tenemos ciertos países que están muy bajos en el gráfico podemos ver a India podemos ver a Brasil Turquía países que se encuentran todavía vacunando una población muy baja y por lo tanto no han visto un impacto poblacional a nivel de las coberturas de vacunas solo para hablar esto mismo aquí muchas gráficas que dicen un mensaje muy parecido sobre la distribución inequitativa de las vacunas a nivel mundial Chile destaca como un outlier eso es muy bueno lo que quisiéramos es que todos los países pudieran acceder entonces a ese nivel de cobertura a ese nivel de vacunación para proteger a su población y vemos entonces que es muy disímil y muy diferente la cantidad de personas que han logrado ser vacunadas en distintos países y una reflexión es que eso no solamente pone en riesgo a las personas de esos países sino que pone en riesgo al mundo completo porque desde la perspectiva de salud pública en una pandemia nadie va a estar protegido a menos que todos estemos protegidos y eso significa que el país que es más vulnerable debe recibir ayuda de los países que han logrado tener mejores negociaciones con las vacunas con las farmacéuticas por ejemplo para poder acceder a dosis para poder vacunar por lo menos a la población personal de salud y a su población más vulnerable es decir a adultos mayores y personas con patologías crónicas y aquí viene este último mensaje que con eso los quiero dejar antes de mostrarles una gráfica que es muy terrible por lo que significa a nivel poblacional y que hablamos de lo que estaba yo diciendo recién de equidad en la distribución de las vacunas ¿qué quiere decir esto? es una gráfica de médicos sin fronteras que es una ONG internacional que se ha dedicado a mejorar la distribución no solo de vacunas sino que de otro tipo de medicamentos y también de intervenciones en salud a nivel mundial a poblaciones que son vulnerables ¿qué dice esta gráfica? dice que el mundo no se puede dar el lujo de enfrentar una guerra de una guerra también desatada sobre de poder acceder o no a las dosis de vacunas en en contexto pandemia COVID-19 y debemos comprometernos todos a poder enfrentar esta pandemia como lo que significa como un fenómeno global manteniendo entonces una mirada equitativa en la distribución de las vacunas y eso significa que los países que hemos accedido a más dosis Chile ha comprado más dosis de ciudadanos y por lo tanto tenemos que tener desde ya muy claro que países como el nuestro van a poder entregarle dosis de vacunas a otros países y desde ya debiéramos tener esta discusión y desde ya los países que son más ricos y países que están acaparando dosis de vacunas puedan entregarle vacunas a otros países que todavía no logran vacunar ni siquiera un 1 o 2% de su población y no solo eso también es muy importante hacer una reflexión incluso desde las perspectivas de salud pública de la necesidad de liberar las patentes para que países puedan producir sus propias vacunas que también es un elemento considerable dentro de salud global solo para terminar antes de pasar ya al cierre de esta presentación y aquí vemos una gráfica que para mí es muy terrible es muy dura enfrentarla y aquí podemos ver cómo las vacunas se han distribuido por continentes podemos ver que tanto Asia Europa como Norteamérica tienen la prevalencia de la cantidad de las dosis distribuidas podemos ver que Oceanía por supuesto que son muy pocos y por lo tanto es esperable que tengan una baja cantidad pero cuando vemos entonces a Sudamérica en una presencia bastante disminuida en este gráfico pero fíjense en África y como vemos allá arriba que casi se nos cae del mapa y eso es porque es un continente que casi no ha vacunado y que ha tenido un acceso a las vacunas muy baja y por lo tanto debe esto hacernos reflexionar de la importancia de tener una mirada de salud global de la importancia de mirar fuera de nuestras fronteras también de países que necesitan de nuestra ayuda y de países que necesitan de una mirada y de un enfoque equitativo para poder controlar esta pandemia solo con esta gráfica termino la que está aquí abajo para contarles que las vacunas y las políticas de vacunación son muy distintas también a nivel de regiones y países hay algunos países que mantienen el acceso a la vacuna libre para todas las personas que lo requieran otras que están revisando solamente sus grupos vulnerables y eso es por lo mismo que estábamos diciendo o que estaba diciendo yo recién que no todos los países tienen la misma capacidad de negociación para acceder a dosis de vacunación y desde una perspectiva ética y equitativa eso debiera cambiar y debiera también comprometer un foco o un enfoque global mucho más solidario para poder distribuir las vacunas de forma equitativa yo con eso termino espero que haberles aclarado algunas dudas probablemente quedan muchas inquietudes vamos a ir ayudándoles a resolverlas en el foro por supuesto que vamos a abrir para que puedan hacer las preguntas y solo para comentarles esto que ya les habíamos mencionado en la clase anterior que a contar entonces de esta semana y hasta el 13 de mayo queremos que ustedes desarrollen el taller del curso de seguimiento del caso de contactos COVID-19 este es un taller desarrollado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en conjunto con otras universidades y la mayoría de los profesores hemos trabajado apoyando el desarrollo de materiales y también para poder hacer este taller de forma muy dinámica y que ustedes puedan recibir también esta información para que se sientan también mucho mejor formados en términos de lo que significa esta enfermedad esta pandemia y términos epidemiológicos que van a poder acceder a ellas a ellos a esos conceptos a través de estos cursos solo les dejamos dos enlaces en el mismo curso uno está en plataforma de la universidad y el otro está en plataforma cursera pero son los mismos contenidos que esperamos que ustedes puedan desarrollarlos entonces y de nuevo los vamos a ir acompañando en el foro si tienen dudas e inquietudes la idea es que de aquí al 13 de mayo nos puedan entregar y nos puedan hacer llegar a una parte de la plataforma que vamos a abrir donde esperamos recibir esos certificados de completitud de este taller y de este curso ahora tal como algunos de ustedes dijeron algunos de ustedes ya hicieron este curso y en ese caso tenemos un taller alternativo también para acompañarlos durante estas dos semanas mientras los demás realizan el taller de este curso porque es muy importante para nosotros que todos lo hagan y en el caso que ustedes tengan ya el certificado de completitud de este curso tenemos un taller también alternativo donde vamos a abrir durante esta semana y la próxima un foro para acompañarlos con reflexiones desde la perspectiva también epidemiológica de las pandemias y vamos a abrir un foro para hacerles un par de preguntas de reflexión donde tienen que leer también un texto que se los vamos a subir que se llama Al sur de la cuarentena esto de nuevo solo para quienes ya hayan hecho el curso de trazadores y por lo tanto esta semana les vamos a abrir un par de preguntas de reflexión en base a ese texto y la próxima semana les va a tocar ver una película donde van a tener que también hacer una reflexión y donde la próxima semana les vamos a subir entonces algunas preguntas relacionadas con una película llenada de contagio probablemente varios de ustedes ya la han visto pero nos interesaría que la vieran porque vamos a hacerles preguntas sobre detalles epidemiológicos que aparecen en la película que son muy interesantes de analizar desde una perspectiva epidemiológica y saludrista y ya con eso me despido espero que haya sido una buena sesión para ustedes vamos a abrir entonces el foro para que puedan entregarnos sus inquietudes dudas sueños proyecciones que puedan tener en base a esta pandemia y por supuesto que se sientan también acompañados nos interesa mucho que eso también quede claro muchísimas gracias por estar aquí con nosotros creemos que que ha sido una sesión muy importante que queríamos hacerles y esperamos que la hayan disfrutado muchas gracias gracias